Hola, hola, yo soy Sara Tocatuber, bienvenidos, gracias por estar aquí. Y hoy vamos a tener un video romántico y es la luna de miel de Sophie y Freck en el especial Día de los Enamorados. Pero antes quiero recordarte que me sigas en mi cuenta de Instagram, TikTok y te suscribas a mi canal. Y un saludito para Marta, Julia y Anime, las quiero mucho. Freck lleva a su esposa un hermoso resort especialmente decorado para el Día de los Enamorados y le dice Mi vida, cierre los ojos que te tengo una hermosa sorpresa. Ay, mi amor, ya los quiero abrir, estoy ansiosa por saber qué es. Freck le dice, toma mi mano y sígueme. Ya vas a ver qué es, amada esposa. Listo, puedes abrir tus hermosos ojos. ¡Wow, mi amor, pero qué es esto! ¡Es demasiado hermoso! Sophie miró para todas partes y Freck le dijo, vamos para adentro, mi amor. Quiero enseñarte todo lo que hice para ti, pero ¿en qué momento lo hiciste, amor? Le pregunta Sophie. Y Freck le hizo el house tour de donde iban a pasar la luna de miel. Y él le pregunta, ¿te gusta? Sí, mi amor, claro, me encanta. Él estaba como preocupado porque él quería que a Sophie le encantara. Él se esmeró muchísimo y buscó una persona para que le ayudara, según los gustos de Sophie, a que le decorara ese resort. Todo con motivo al Día del Amor y la Amistad. Perfecto para su luna de miel. Bueno, y aquí fueron a buscar su equipaje para guardarlo. Luego Freck le invita a un delicioso almuerzo que le había preparado. Bueno, la verdad es que él mandó a preparar este almuerzo con un experto chef. El mejor del lugar. Bueno, y por supuesto, se están comiendo sus deliciosos postres y sus bebidas súper refrescantes. Y ahora, todo así tipo romántico, se sientan en la sala a tomar vino. Bueno, ustedes saben, para celebrar ese amor, esa nueva unión, Sophie está súper feliz. Y ahora, ellos empiezan a brindar. Bueno, en realidad, otro brindis les caería muy bien. Bueno, bueno, y después de un día tan ajetreado, ellos deciden descansar, se van a bañar. Pero antes de eso, Sophie también le tiene una sorpresa a Freck. Le da su hermoso regalo del Día del Amor y la Amistad de los Enamorados. Freck se emociona. ¡Wow! Esto es puro amor. Bueno, ahora sí es verdad que Sophie entra al baño, se va a bañar. Se pone delicioso shampoo, jaboncito, se cepilla. Y Fred va a lo mismo, también se va a refrescar. Aquí hay un poquito de nervio, yo no sé por qué será. Bueno, aquí se colocan sus pijamas, preparan todo. Sophie está un poquito nerviosa porque es primera vez que va a dormir con su amado esposo. Y bueno... Bueno, el día siguiente Sophie se despierta tempranito porque ella le quería dar la sorpresa a su esposo de hacerle un rico desayuno. Le hace un cafecito, unos sándwiches. Luego ella es súper emocionada, lo va a despertar y él estaba feliz, contento. Ellos están emocionadísimos. Por supuesto, les da hambre. Sophie les dice, mi amor, te preparé un rico desayuno. Y empezaron a comer esos deliciosos sándwiches y ese delicioso café que preparó Sophie en este día tan especial y tan hermoso. Pues ahora ellos tienen una gran idea y es que se van a bañar a la piscina de ese hermoso resort. Se colocan sus trajes de baños y agarran su bloqueador o su protector solar, se lo colocan y por supuesto se van a bañar en esa rica y deliciosa piscina de este resort. Esta parejita que ustedes ven aquí están demasiado felices. Miren cómo disfrutan del agua. Ahora Fred quiere seguir celebrando con unas súper bebidas refrescantes. A Sophie también le emociona, salen. Ahora se colocan su protector solar. Y bueno amigos, esto ha sido todo, todo por hoy. Aquí te voy a mostrar esta linda casa del amor, cómo quedó decorada. Espero que te haya gustado, que lo hayas disfrutado y que hayas vivido con Sophie Fred esta hermosa luna de miel en esta casa que Fred le preparó a Sophie. Bueno, si te gustó este video, suscríbete, dale like, comparte, comenta. Chau chau, que Dios te bendiga. Chau chau, que Dios te bendiga. Chau chau. Chau chau.